¡Muy buenas tardes comunidad de Anistoplos! ¿Cómo andan? Hoy te voy a traer, como todos los viernes, algo distinto, los nuevos CDRs, que ya se pueden comprar en Buenos Aires, bueno, no son tan nuevos, ya salieron hace un ratito, pero son 16, obviamente no voy a mostrar los 16 porque no termina más el video, elegí 8 y elegí los que a mí más me gustaron, porque, bueno, nada, porque tal vez los otros no me gustaron tanto, ¿no? En realidad ninguno de los 16 me gusta mucho, hay alguno que otro que podría llegar a ser interesante, pero, bueno, de los 16 elegí los que a mí me parecen más atractivos, acorde al proyecto de la empresa, acorde al volumen que manejan, acorde a lo que tal vez estuve escuchando, que otros inversores gustan y dijeron, che, qué bueno que entró este CDR, dije, ah, sí, ¿quién lo conoce? No, está buenísimo por este, ¿verdad? Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo, así que arranco por este que hace un montón lo vienen pidiendo, famoso, eh, Jumia Technologies, que, bueno, es de África, es parecido a Mercado Libre o Amazon, de alguna manera es comercio electrónico, y claro, entró de recontra moda el año pasado, ¿no? Con el COVID, o sea, todo voló, lo que era tecnológica, y esta también voló, fíjate, claro, y después, ¿qué pasó? Y nos vimos en Disney, o sea, desde que inició, lo único que hizo fue bajar, después, fíjate acá, el mínimo, marzo 2022, el final de la pandemia, y a partir de ahí, una voladura tremenda, que te lo voy a marcar, que fue del 3.150% en menos de un año, ¿no? O sea, 3.150%, claro, todo el mundo, eh, Jumia, pa, 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 claro, ¿qué pasó? Y, bueno, se desinfló un poquito, ¿no? Desde el máximo hasta acá, ¿cuánto viene? Menos 93%. Estas son las clases de empresas que yo les digo que no se metan acá, esto es visión mensual, ¿no? Pero digo, no te metas en una empresa que recién arrancó, ¿por qué? Pues es muy inestable, muy volátil, es un galpón, o sea, así como te subió, no, pero subió 3.100, esto es lo que subió Google en 10 años, Sí, pero porque es muy chiquita, entonces crecimientos pequeños también duplican, o sea, che, ¿cómo haces para duplicar 2 pesos? Y es fácil, pones 2 pesos más y listo, ahora duplicar 2 millones no es tan fácil, ¿no? Las empresas más grandes no es tan fácil subir tan rápido en su cotización, en cambio, las empresas pequeñas suben violentamente, pero así también destruyen violentamente, cosa que hizo también Jumia. Entonces, ¿podrían ser precios atractivos ahora para Jumia? Habría que ver, mirá, los últimos balances, fijate todas las E, ¿no? Rojo, 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 o sea, está debajo de la EMA de 12, visión mensual. Si nos vamos a visión semanal, que por ahí nos permite un poco operar mejor, la visión mensual por ahí no tanto, estamos debajo de las 3 ponderadas, ¿no? La de 10, la de 30, digo, todo para abajo. Y en visión diaria, también debajo de la media de 21 y bajando. Así que, si bien Jumia me parece muy atractiva porque es el mercado libre de África, ¿sí? Uno diría, no, África, pero qué continente pobre. Ojo, ¿eh? Ojo que África tiene muchos países que andan bien, muchos que obviamente tienen pobreza extrema, pero hay muchos países que andan bien en África. Entonces, cuidado, ¿eh? Me parece atractiva desde ese punto de vista, pero desde la mirada técnica, no, para nada. O sea, prefiero invertir en mercado libre. ¿Por qué invertiría en Jumia? Y para diversificar y meterme en algo de África. Puede ser. En mi forma de leer el mercado y en mi forma de invertir, bueno, por ahora Jumia no la veo atractiva. Por ahora, tal vez mañana cambie de opinión. Tal vez si mañana se va para arriba, podría ser atractiva. Por ahora, no. Así que, nos vamos al segundo, que es Oxy, el ticker que es Occidencial Petroleum, que se hizo un poco más conocido para los que invertimos en el mercado local. Es conocida, obviamente, pero un poco más porque es la que compró Warren Buffett, ¿no? Compró un montón Warren Buffett de Oxy Petroleum. Entonces, ahí se hizo un poco más conocida y hay varios preguntándome, dicen, che, ¿te gusta para comprar Oxy? No sé qué. Digo, mirá, le digo, en principio la mirada semanal, en este caso que te estoy mostrando, máximo, máximo, máximo y ahí nomás el máximo, ¿no? Digo, está cerca de una resistencia dinámica que viene desde los máximos acá históricos en 2011. No quiere decir que no lo pueda romper y no pueda seguir derecho. De hecho, Chevron, ExxonMobil y etcétera, también están en máximos históricos, están rompiendo resistencias, con lo cual Oxy podría hacerlo también y podría seguir subiendo. Específicamente y estrictamente a lo técnico, Oxy, por si no se nota en el nombre, es de energía, no es de petróleo. Estamos alcistas, o sea, arriba de la ponderada de 10, arriba de la ponderada de 30, con lo cual te estaría dando compra. Y tenemos una resistencia acá arriba en 16% de suba, digo, no es despreciable, ¿no? Se podría comprar sin lugar a dudas. Si lo vemos en la visión diaria, también lo tenemos en tendencia alcista, arriba de todos los promedios móviles. Nuevamente, este sería el primer objetivo y si lo rompe, ahí sí habilita los 113 dólares, ¿sí? Se viene el balance, vamos a ver cómo le da. Las petroleras ya presentaron Exxon, Chevron, Petrobras, están presentando balances con extraordinarias ganancias, con lo cual debería irle bien. Pero, vieron cómo es, ¿no? Debería estar preso. Así que, RCI subiendo dentro de un canal alcista. Recuerden que se puede hacer análisis técnico dentro de los indicadores también. Un MACD subiendo y un Concorde subiendo, manos grandes llevando. Y aparte, ya te digo, la tiene Warren en cartera, ¿no? Así que, linda, me gusta, Oxy, yo en particular estoy comprado en Exxon Mobile. Bastante en Exxon, no tanto en Chevron, pero también estoy comprado en Petrobras. Y, como que, tener más, qué sé yo. Si tengo que elegir una, no elijo, Oxy, no sé. Pero, por ahí, alguno dice, no, no, Oxy, en realidad, es mejor por esto. Bueno, igual me gusta, digo. Si alguno me dice, che, ¿invertirías en Oxy? Quiero meter. ¿Qué me decís, Andy? ¿Te gusta o no te gusta? Me gusta, me gusta. Me gusta, Oxy. Así que, uno y uno por ahora. Me jumea, por ahora no, por ahora no. Bueno, vamos a otro que es Uber. Qué buena, empresa joven, Uber, ¿no? Si vamos a ver la visión mensual, te muestro mensual en estos para que tengas la perspectiva de que recién arranca. O sea, Uber tiene muy poco trayecto o muy poco gráfico dentro de lo que es el análisis técnico, ¿no? Arrancó acá en mayo de 2019. Luego bajó con la pandemia, volvió a subir, luego corrigió y ahora está en mínimos históricos Uber. Entonces, de nuevo, ¿no? Al igual que Jumia. Primero que no conozco tanto la empresa. Obviamente sí, todos conocemos a Uber, pero digo, no sé cómo le está yendo, no sé si se está usando, no sé si está creciendo y ganando dinero. No sé, digo, no tengo tan claro, ¿no? Pero suponiendo que uno no conozca la empresa, no conozca los números, no conozca los fundamentals, que yo, la verdad que los fundamentals no es lo mío. Pero voy al análisis técnico. Mira, la media de 12, que es la que se usa en visión mensual, está por acá abajo y una vez que la perdió nunca más la pudo recuperar, ¿no? Entonces está en clara tendencia bajista, clara tendencia bajista. En visión semanal se está queriendo subir a la ponderada de ella, lo cual no está tan mal, ¿no? Venía en este canal bajista, de repente lo pierde y tendría que recuperar la ponderada de 30 como para ponerse atractiva. Mientras tanto, el análisis técnico tampoco me da algo que diga, eh, qué interesante es meterse. Arriba la media de 21, pero como que no tiene fuerza para subir. Está bueno que haya hecho un soporte o lo que se denomina lecho de río, ¿sí? O piso redondeado. Y eso me anuncia que podría venir a buscar la orilla del río, ¿está bien? Este es el lecho del río, acá está toda la agüita y la orilla del río. O sea, podría venirse hasta acá arriba, hasta el EMA de 150. Es una posibilidad, que sería una suba de casi 27%, no es menor. Pero, para que eso sucediese, primero tendría que arrancar a la suba y subirse nuevamente a este canal bajista, que ha perdido, ¿no? Allá por los 25 dólares aproximadamente. Entonces, todavía no. Todavía no me parece atractiva para entrar. Se viene el balance, vamos a ver cómo le da. Aparte, ¿no? Pero digo, parece que hay otras empresas más atractivas para meterse que Uber. Veremos, veremos. Para aquellos que les gusta el riesgo elevado y les gusta invertir en empresas que recién arrancan y que tienen, tal vez, mucha proyección de poder crecer mucho. ¿Quién te dice que Uber no hace algún negociado con Tesla? No sé, y todos los Uber son de Tesla. Viste, no sé, cosas. O al revés, la compra Tesla y ahora es Uber Tesla. Y se huela. Viste, cosas que pueden llegar a pasar con empresas que recién arrancan, que no son startups, pero que son pequeñas, que cotizan hace poco. Bueno, podría ser. Si no es por eso, no me metería en Uber, al menos por el momento. Y hablando de empresas que recién arrancan, tenemos a la siguiente que es Airbnb. Airbnb, que, bueno, todos conocemos también y si no te cuento, es simplemente vos te vas de vacaciones y en vez de hospedarte en un hotel, te hospedás en un departamento y el dueño de ese departamento te lo alquila a través de una plataforma que es Airbnb. Entonces vos la alquilás a una persona, a un particular, que te da su departamento todo amueblado para que vos pases los días que necesites y lo pagas a través de esta plataforma, que obviamente se lleva una comisión, ¿no? Entonces, también arrancó hace muy poquito Airbnb y desde que arrancó, bueno, estuvo lateralizando un periodo prudente y luego empezó a bajar. Y también, al igual que Uber, la tenemos en mínimos históricos, debajo de la media móvil de 12 en mensual. En semanal, al igual que Uber, también se está subiendo la ponderada de 10, lo cual estaría dando compra y te habilita una suba hasta la ponderada de 30 de 14%. Interesante, indicadores dando vuelta. Bien, interesante, me gusta. Con la apertura del turismo y los viajes y todo eso, Airbnb se pone como más interesante, ¿no? En ese sentido. Arriba de la media 21, también en visión diaria, ¿no? Habilita venir a buscar la media móvil de 150, que es un 20% de suba en visión diaria. Se viene el balance, vamos a ver cómo le da. El anterior la había dado bien, el otro también. A Uber la habían dado mal, o sea que hay una ventaja acá en Airbnb. Entonces, comparativamente con Uber, me gusta más esta empresa. De nuevo, tiene que ver con, si te gusta o no, una empresa que recién arranca, por lo menos a cotizar en bolsa, ¿no? Obviamente, siempre hablando de eso. Que creas que tiene crecimiento o que va a seguir ganando dinero y que tiene que ver también con el turismo, ¿no? Que te diría que la pandemia, si bien no anunciaron que ya se terminó, te diría que casi se terminó, ¿no? Con las vacunas y todo eso. Con lo cual, el turismo estaría básicamente reactivado. Pero bueno, tiene que ver con algunas variables que hay que tenerlas en cuenta al momento de invertir en este activo. Que, ya te digo, desde la mirada técnica, me gusta. Al menos de corto plazo. De mediano y largo plazo. Bueno, de mediano se estaba poniendo alcista, pero de largo plazo todavía no. Tiene que pasar la media móvil exponencial de 12, que estamos lejos todavía de la de 12, ¿eh? Para que se ponga alcista de largo plazo. Así que, nos vamos a ir al siguiente, que es Ford Motors. Ya teníamos a General Motors, que se había incorporado en la última tanda de los CD-Rs. Y acá tenemos a Ford, que sí, bueno, obviamente tiene mucha historia Ford. No es como las demás que estábamos viendo. Tenemos una resistencia dinámica, acá iniciada en el 99, que no podía pasar. Y ahora sí pasó. Y acá volvió a romper y ahora se volvió a meter para arriba, ¿no? Ahora lo vamos a ver más de cerca. Y este soporte dinámico, desde el 2008. Acá fue la crisis subprime, que destruyeron todas. Incluida Ford, obviamente. Y que va a ser un soporte en caso de que Ford quiera seguir bajando. Entonces, metiendo un poquito de zoom. Fijate que, acá había hecho soporte. Esta resistencia dinámica, que venía desde los máximos históricos. Acá la rompió, pero lo volvió a recuperar rápidamente. Y la tenemos, no solo arriba de la ponderada de 10, sino también arriba de la ponderada de 30. Y habilita venir a buscar la simple D50, que está en 11% más arriba. Y luego, obviamente, seguir hasta los máximos históricos. Muy interesante lo de Ford. Que el RSI lo tenemos subiendo. El Magde te está dando compra. Esto es en visión semanal. Y un Concorde que estaba muy abajo. Manos grandes llevando y también se pone al cista. Así que, desde la mirada, semanal Ford está muy, pero muy bien. En la visión diaria, obviamente, también. Porque si en semanal te da compra, en diario también. O viceversa. Pero bueno, acá tenemos un pequeño problemita. En visión diaria, donde podría frenar la suba y hacer un breve recorte. De cortísimo plazo. Que son las medias móviles grandes. Las EMAs de 150 y 200 en torno a los 14,50 y 14,75. También viendo en visión diaria que estamos llegando a sobrecompras. ¿Qué te quiere decir esto? De corto plazo podríamos observar un recorte, un ajuste, un retroceso. Para seguir derecho de mediano plazo. ¿Por qué? Porque en visión semanal ya vimos que se puso muy, pero muy interesante. Así que, linda Ford. Para los que les gusta esta empresa o las automotrices. Entonces, desde lo técnico, está muy, pero muy interesante. Luego tenemos a United Airlines. Bueno, hablando de turismo, ¿no? Con Airbnb, tenemos acá otra relacionada con turismo. En este caso, obviamente, es una aerolínea. Que tiene que ver con el turismo. Y acá, fíjate la caída del Corona Crash, ¿no? Como destruyeron todas. Las de turismo más todavía. Y se han recuperado. Luego vuelven a caer. Y ahora la tenemos acá, en esta zona de soportes dinámicos. Que sale desde el mínimo del Corona Crash. Que después reconoce acá. Y que ahora estamos ahí, ¿no? Bueno, tiene mucho que ver también esta empresa. Con, no solo con turismo. Si no tiene una relación, o por lo menos se la ve como la madre de todas las aerolíneas. A Boeing. Que no tiene nada que ver, porque es una fábrica de aviones. No es una aerolínea. Sin embargo, como le vaya a Boeing, bueno, tiene que ver un poco como le está yendo las aerolíneas, ¿no? Entonces, vos miras Boeing y de alguna manera estás mirando todo lo que tenga que ver con turismo en general. ¿Por qué? Porque si le va bien al turismo, las aerolíneas facturan un montón. Porque hay un montón de gente viajando. Por ende, necesitan o tienen el poder de renovar las flotas. Por ende, Boeing vende más aviones. Entonces, todo tiene una relación. No tan directa, pero tiene una relación. Entonces, ¿cómo le fue a United Airlines en el último balance? Mal. En los últimos dos estuvo por debajo de las expectativas. Si vamos a ver cómo le fue, ganó 22% menos de lo que se esperaba y facturó 0,9% menos de lo que se facturaba. Sin embargo, está ganando dinero, ¿no? O sea, digo, está facturando 12 billions de dólares y está ganando 1,43 por acción. Digo, gana dinero, no da pérdida. Algo que también se dice mucho de las aerolíneas es que van a pérdida la mayoría de las veces. Bueno, en este caso, acorde al balance, no sucede eso. Ahora, desde la mirada semanal, veíamos esta resistencia y vemos este soporte. Y se acerca, es un triángulo gigante, que se acerca a la definición. ¿Para dónde va a salir? Bueno, yo creo que para arriba. O sea, sería muy difícil que se caiga de ahí. Pero, quien te dice, todo puede pasar, ¿no? Ahora, estamos cerca del soporte, estamos cerca del piso de este triángulo gigante. Por ende, se pone muy atractivo. Me parece que hay más oportunidad de compra acá que otra cosa. Y en todo caso, si llega a perder el piso del triángulo, bueno, aplicás un stop loss y te vas, ¿no? Pero para los que les gustan las aerolíneas, para los que les gusta el turismo y para los que quieren invertir en esta empresa, me parece que está muy atractiva, si bien no da compra todavía, pero sería porque estamos en el piso de este triángulo gigante. Y si lo vemos en visión diaria, había empezado a subir mucho por la expectativa del balance. Entonces, me habían comentado a mí que había rumores que le iba a ir muy bien, pim, pam, pum. Nunca le den bola a esas cosas. No, me llegó la noticia. No, hay analistas que dicen, no, pero no, porque por esto, por aquello. Ni pelota le den a nadie de eso, ¿sí? La única que importa es la tuya, ¿sí? Tu versión, tu verdad, tu análisis. Entonces, cuidado porque puede dar cualquier cosa el balance. Y fíjate la paliza, ¿no? Quien compró con esos rumores de que iba a dar muy bien el balance, bueno, nos vimos en Disney. Entonces, acá estabas cerca de las medias móviles grandes. Si habías comprado con la media de 21, antes el balance era para vender. Sin lugar a dudas era para vender. Bueno, si vuelve a subirse a la media de 21, se pone interesante para comprar. Y esta es una de las empresas que me parece atractiva. Al igual que Ford, son de la rama industrial de Estados Unidos. Bueno, no teníamos aerolíneas, ¿sí? Para invertir. Así que, bienvenida a... Bueno, en la tanda anterior habían sumado a American Airlines, ¿no? Pero antes no teníamos aerolíneas. Así que, bienvenida United también a los CDRs. Y nos quedan últimas dos. Estas no las conocía. Estas me estuvieron diciendo que son muy interesantes. Una es MicroStrategy Incorporated. Después hay otras que no estoy incluyendo, que también me parecen muy interesantes. Que están relacionadas con el mundo cripto, ¿sí? Pero, bueno, no las incluí para que el video no sea eterno. Simplemente para eso. Y esta es MicroStrategy Incorporated. Que, mira, ahora me estoy dando cuenta. Pensé que la tenía analizada. Pero no. Así que la vamos a analizar rápidamente. Y de paso, ¿ves cómo lo hago? Mirá qué fácil que se analiza un papel, ¿no? Fíjate que no hay nada de magia. Simplemente, visión mensual. Estoy poniendo las resistencias y los soportes interesantes que veo en visión mensual. ¿Y por qué me sirve esto? Bueno, porque todo lo que fue en el pasado soporte o resistencia, en el futuro también va a actuar como soporte y resistencia. Entonces, es algo que siempre tienen que tener en cuenta, ¿sí? El pasado vuelve a ponerse interesante en el futuro. Entonces, bueno, si vemos, tiene ya bastante historia, ¿no? Sale desde el 98 esta empresa, que es una empresa tecnológica, ¿sí? Y que mirá cómo se voló acá en el Corona Crash. O sea, esto fue, ¿dónde estamos? El Corona Crash 2020. Acá, marzo de 2020. Esto es el Corona Crash. Y después, pum, para arriba una voladura tremenda. Mirá, subió 1000%. ¡Locura total! Bueno, cuando esto sucede, que es algo que no es normal, adiviná qué sucede después. Y sí, la baja, ¿no? ¿Y a esto cómo se llama? Se llama figura de techo redondeado. ¿Qué te dice el techo redondeado? Bueno, el techo redondeado te dice que desde donde salió, termina. ¿Qué significás? Es la figura del lecho de río, pero al revés, ¿no? Las orillas del río. El lecho del río que te dice que va para arriba. Esto es exactamente al revés. Es un lecho de río invertido. Entonces, tenía lógica y estuvo muy bien que llegase a los 133 dólares. Bueno, pero ya llegó y ahora está rebotando. ¿Y para dónde podría ir? Mirá, en principio de la visión mensual, está debajo de la media móvil exponencial de 12, ¿no? Tenemos todos los balances que dan mal todos. Mirá, mal, 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 o más que mal, por debajo de las expectativas. O sea que, a ver, en visión semanal, bien, arriba de la ponderada de 10, debajo de la ponderada de 30, todavía no la puede pasar. Así que, y se viene el balance de nuevo. O sea, no me parece atractiva a mí. Me dijeron, esta es buenísima, no sé qué. Bueno, vamos a mostrarla. Y la realidad es que les dejo a ustedes la tarea de estudiar desde los fundamentals esta empresa, cuál es el proyecto que tiene, si está buena desde los fundamentals, etcétera, etcétera. Desde la parte técnica, te doy mi mirada y no me metería. No me metería, primero, porque no puede pasar la ponderada de 30. Y segundo, porque se viene el balance. Y el balance, si le va como se está yendo a los anteriores, nos vemos en Disney. Entonces, por lo menos esperaría a ver que pase el balance. Y sí me parece atractiva esta zona de acá. Si es que el balance la tira para abajo, 133 dólares me parece atractiva, que tiene que ver con toda esta zona de acá, que tiene que ver dónde empezó el techo redondeado. Así que, atractiva en esta zona de acá. Ahora, insisto, les dejo tarea para el hogar, estudiar los fundamentals y a qué se dedica esta empresa, que no lo tengo tan claro. Y la otra, que también les voy a mostrar, Micron Technology, también tecnológica, desde la mirada técnica, ¿sí? Y tenemos, fíjate, visión mensual. Tiene mucha historia este papel. Viene allá desde 1985, más o menos. Y tenemos acá, y podríamos trazar, un soporte dinámico de larga data, ¿no? Que inicia en el 2008, luego acá en la corrección del 2016, y ahora está yendo a buscarlo. O sea, es un soporte dinámico bastante interesante, bastante interesante. Que ahí podríamos establecer, mirá, un canal, un corredor. Lo que pasa es que después perdió fuerza ese corredor y lo tenemos más haciendo una cuña, ¿no? Cuña de cita, resolución bajista. No me gusta mucho eso. Pero bueno, de nuevo, en visión mensual, debajo de la media móvil de exponencial de 12. O sea, tendencia bajista. O sea, no me gusta para estar comprado. Desde la visión semanal, en la otra era mensual, está arriba de la pondera de 10. Bien. Pero bueno, debajo de la de 30 todavía, y debajo de la simple de 50. Bueno, viene dando bien el balance, paga dividendos. No es una locura lo que paga, pero ahí anda, ¿no? Y desde la visión diaria, Estamos ahí, ¿no? En la media móvil de 21. No me llama tanto la atención, ¿eh? Por lo menos desde lo técnico, por ahora, no me llama tanto la atención. Me gustaría, si baja acá, me parece que se pone atractiva, porque es el soporte dinámico que viene desde el 2008. Me parece que podría ser muy atractiva en este soporte acá. Que vamos a ver si lo respetó bien en visión. Sí, perfecto. Mirá, ahí lo tocó. Así que, bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Acá abajo me gusta. O, si supera la simple de 50, puede ser que se ponga interesante para venir a buscar nuevamente los máximos históricos. Así que, estos son los 8 nuevos CDRs que te presento, que te traigo. Hay de todo un poco. Hay, para los que les gusta, una empresa que recién inicia. Para los que quieren una empresa de más de 10 años como Ford. Hay tecnológicas, hay industriales, hay empresas de vanguardia. Empresas que están, bueno, que no te las estoy mostrando, ¿no? Pero que tienen que ver con las criptomonedas también. Puedes seguir investigando algunas de ellas. Pero, bueno, mi mirada que quería mostrarte era una mirada técnica y mostrarte algo distinto, ¿no? Los nuevos CDRs. Para que los tengas presentes, para que conozcas los tickers, para que conozcas que están. Y, si te interesa, obviamente, desde la mirada técnica y desde el gráfico, meterte e invertir en estos activos, bueno, bienvenido sea. Y, bienvenido también los CDRs que vengan, ¿eh? Cuantos más CDR tengamos, más amplio es el mercado de Argentina. Y eso hace que más inversores se metan a invertir en pesos. Es más fácil que invertir afuera, en dólares, etcétera. Así que, bienvenido Comafi y bienvenido la CNB o a quien corresponda, que están incorporando nuevos CDRs. Queremos más CDRs también, ¿eh? Yo estoy esperando un par de CDRs que quiero. Y estoy, por ejemplo, Realty Ingame es uno de los que estoy esperando, ¿eh? Entre otros, ¿no? Pero, bueno, muchas, pero muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Si es así, poneme, ¿qué podemos poner? Un dedo, a ver, para arriba, ¿sí? Un dedo y un corazoncito, poneme, ¿sí? No hay, porque algunos me ponen, y por ahí fue de casualidad, ¿no? Pero así yo sé que llegaste al final. Muchos siempre me ponen el perrito, el árbol. Bueno, un corazoncito y un dedito para arriba. Así yo ya sé que llegaste al final. Te agradezco muchísimo. Y déjame tus comentarios, ¿qué opinás de estos CDRs? Y si alguno conoce esta Micron y la otra que MSTR, MicroStrategy, que a qué se dedican y si están buenas o no, bueno, y lo comparten con nosotros en las observaciones de este video, también buenísimo y muy agradecido. Nos vemos mañana en el vivo de cada sábado, 19 horas. Gracias. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!